Desde que continuara Junto a la suerte Y a la suerte Sin parar En un ojo Con puttería En un ojo Se desescapó Hacia arriba El comandante Está muerto Un cabal que queda En un cabal El corrido del cabal El corrido del cabal Y a la suerte Se me hagas un trato Se estaba desatando Mi pobre corazón De aquel montón de cartas Que tú me regresaste Ahora están miradas En un ojo En un ojo El corazón De la niña niña De la niña me sentas Y no decidos más Ya que pierdas tu tiempo Es algo prometido Y dentro de mi corazón Yo me voy a pasar Se me hagas un trato Se me hagas un trato Se está desatando Y por el corazón de aquel mundo le cantas Que tú le dices que tu amor está enviado En un triste rincón Deja la sola punta, en mi vida y en mi vida En ella me decidas, ya no me escribas más Ya no pierdas tu tiempo, estoy comprometida Y dentro de tres días, yo me voy a pasar No pierdas tu tiempo, estoy comprometida No pierdas tu tiempo, estoy comprometida Vamos atrás Gracias por mi vida Y mi amor de su rote Todos sus sabios corazones Y si aonde hay un buen hombre Aunque no pierdas tu tiempo, nunca faltarán un frito Y si aonde hay un buen hombre No pierdas tu tiempo, nunca faltarán un frito Y si aonde hay un buen hombre Cuando andamos por el rancho Porque algo así se ha dicho ¡Eco me va a hacer fallado!